y hola gente que tal como están bienvenidos aquí en cash pero antes de comenzar gente ya saben que el sorteo va a tardar un poco más de lo esperado solamente unos cuantos días más así que si aún no participa bueno te dejo el link del vídeo explicativo en algún comentario fijado por ahí para que vayas y participes gente ya saben que se van a sortear los dólares a paypal 40 dólares para 5 ganadores también se van a sortear shivas dogetoshi así que gente vayan ahí y comenten para que puedan participar ahora sí gente comencemos con este vídeo el día de hoy vamos a hablar de una aplicación muy buena la verdad es que me ha encantado y siempre le he recomendado lo malo es de que no mucha gente la usa bueno cada uno tendrá sus razones pero considero que es una muy buena aplicación para ganar dinero sin invertir bien ahora punto número uno tienes que saber qué aplicación funciona sin referidos ahora porque te paga esta aplicación básicamente esta aplicación hace estudios mercadológicos no le interesa saber la opinión de las personas y cómo es su día a día de acuerdo así que aquí se va a trabajar con encuestas pero tranquilo que no son las encuestas donde tú tienes que calificar no son pequeños cuestionarios donde tú tienes que responderlos sí o sí y por eso va a ser remunerado si ustedes desean instalarse la bueno en la descripción dejo link para que ustedes puedan instalarse en la aplicación pero gente vamos a ir ahora a la aplicación de premis si tú eres nuevo en premis no hay problema yo voy a tratar de explicarlo de la mejor manera ahora así que vamos a ir aquí a premis y bueno a ustedes le va a salir este apartado probablemente o quizá otro pero al final le va a pedir que se registren si son nuevos ahora yo recomiendo de que lo hagan con su cuenta de google es mucho más rápido y mucho más práctico yo voy a colocar aquí y automáticamente pues me voy a registrar con mi cuenta de google principal así que bueno vamos aquí a iniciar sesión y listo yo ya tengo una cuenta y hace mucho tiempo y acabo de hacer un retiro a mi cuenta de banco es por eso que estoy trayendo otra vez una pequeña review una pequeña opinión sobre esta aplicación bien como pueden ver lo que me sale alto que es el mercado no me sale ahí encuesta localizar explorar qué significa esto básicamente son los tres tipos de tareas que hay en esta aplicación las que son menos pagadas pero que son fáciles de hacer son las encuestas o cuestionarios obviamente en las de localizar actualmente me dice de que no hay ninguna pero son un poco mejor pagadas y las de explorar pues si hay pero son mucho más complejas para hacer como pueden ver aquí tienen que activar su ubicación para que les lleguen tareas de exploración no si son mejores pagadas pero son más complejas de hacer bien en este caso vamos a ver las encuestas me sale solamente una ahora la vamos a hacer aquí en mis tareas por ejemplo salen todas las tareas completadas que yo he realizado como pueden ver yo he realizado algunas y actualmente se encuentran en revisión antes la aplicación apenas uno terminaba una encuesta pues te lo validaba al toque pero ahora pues tardó un poco más en la revisión pero al tranquilo que si o si te lo aprueba bien actualmente está en revisión y aquí en pendiente pues también hay unos pequeños cuestionarios para que tú respondas y puedas apoyar hacia la aplicación aquí en el apartado de pago lo que mucha gente siempre me pregunta a ver el retiro de esta aplicación cuánto es bien yo les voy a ser sincero esto depende mucho de donde tú estés de qué país eres yo soy de perú en mi caso yo soy de perú y bueno a mí me sale retiros de móvil top up eso es una recarga móvil me sale retiro para coinbase una billetera de criptos y me sale retiros para todo tipo de bancos de perú no van con pichincha bbv a que ustedes deben conocer seguro como pueden ver la aplicación ha tenido una actualización en estos últimos días y pueden ver de que está mucho mejor mucho más esté organizada por así decirlo no aquí me dice cuánto me falta para poder hacer un retiro mínimo en lo personal gente yo retiré hace unos días a mi cuenta de banco retiró unos 48 soles pero se cubre una pequeña comisión así que me dio 46 ahorita vamos a ir para que vean mi comprobante pero si desean podemos verlo aquí en el historial de retiros y pueden ver aquí de que yo retire mal primero retire mal pero luego pero luego gente corregí el retiro y ahorita les voy a explicar bueno gente si ustedes deciden retirar por móvil top up ahí es mucho más sencillo pues solamente tienen que colocar su número de teléfono y listo es una recarga fácil bien si ustedes desean retirar por coinbase pues también es un poco sencillo porque solamente tienen que agregar su cuenta pero en el caso de retirar por cuenta bancaria muchos se pueden confundir y yo creo que en la duda más grande para poder aquí configurar cómo agregar una cuenta bancaria premis es un poco complicado no pero es muy sencillo en sí gente por ejemplo aquí yo me entrado solamente a cualquier banco es para hacer un ejemplo nada más aquí por ejemplo cuando ustedes quieran agregar automáticamente se les va a llenar el nombre al banco que van a retirar aquí le va a salir su nombre y apellido ustedes lo colocan yo prefiero de que lo coloquen tal y como lo tienen en su cuenta bancaria aquí en el número de cuenta bancaria gente muy importante no coloquen el que usan normalmente coloquen el cc y este número de cuenta de banco lo pueden obtener en su banca por internet si ustedes inician sesión en en su plataforma de banco ya sea el que van a usar bb o bb a este bcp o banco interbank el que ustedes van a usar el cc y que normalmente es conocido como este un número de banco para pagos internacionales si no coloquen el local coloquen el internacional y aquí el número de teléfono bueno coloquen que recomiendo que usen el que tienen aquí en premais y en fecha de nacimiento bueno coloquen el que tienen asociado a la cuenta bancaria de manera correcta por favor para que no haya ningún problema al momento de realizar su pago y ese fue el error que yo cometí gente yo primero retiré y coloquen mi número de cuenta pues el que yo uso aquí en mi país de manera normal y común pero no coloque el cc y que es el número de cuenta interbancario más conocido así esto se hace para pagos internacionales si es el que tienen que usar aquí en premais muy importante de su gente para que les pueda llegar su pago a mí me llegó súper rápido el pago me llevo en menos de un día y ahorita les voy a mostrar si bueno acá voy a retroceder y aquí en cuenta pues pueden invitar a sus amigos a premais es en referido solamente es una invitación formal nada más aquí en centro de ayuda ustedes también pueden contactar al soporte que por cierto tiene un muy buen soporte que responde muy rápido en verdad y te pueden ayudar ellos me ayudaron aquí con el retiro a mi cuenta de banco aquí pueden ver pautas de la comunidad para que se comuniquen con ellos notificaciones y todo ello ahora gente no sé si mi grabador de pantalla va a permitir de que vean como yo realizo la encuesta pero igual vamos a hacerlo bastante rápido yo a veces no tengo tiempo y es por eso que lo que hago es responder de manera aleatoria pero yo recomiendo que ustedes lo hagan de buena forma no yo coloco así un poquito rápido porque veces no tengo tiempo pero siempre trato de de responderlo de la manera correcta no estoy y luego cuando no tengo tiempo y bueno lo hago de manera rápida y sencilla no he tenido problemas hasta ahora para hacerlo pero quién sabe es mejor hacerlo de manera correcta no así que bueno gente vamos acá me dice de que se está revisando mi envío y que este proceso puede tardar de 24 a 72 horas pero eso sí tarda mucho menos no se asusten bien vamos a tratar de hacer aquí y bueno eso es todo gente la verdad es que la plataforma es muy fácil de entender es una app muy buena y está pagando actualmente y vamos a ir ahora a mi cuenta de bcp en mi caso banco de crédito del perú donde yo retire la cantidad que pueden ver acá que aquí sale en historial de retiros pues que retirar vamos a ver acá bueno 46.35 soles vamos a retroceder y vamos a entrar ahora a mi banca por internet gente como pueden ver aquí el pago me llegó el 25 de noviembre del 2021 y pueden ver de que me llegó el monto exacto 46 soles cuando 35 soles así que gente esta aplicación está pagando es muy buena pero les digo de que esta aplicación no la vayan a usar con el afán de quizá retirar en una semana o quizá en un mes usen la gente como digámoslo así como algo extra no que puede sacar quizá de aquí a dos meses tres meses sé que mucho tiempo pero ustedes no le van a dedicar nada de tiempo a ella la aplicación simplemente tendrán ahí le dedica unos cinco minutos al día y listo fin se olvidan nada más la revisan quizá diariamente para que esta manera pues no se la voy a pasar ninguna encuesta y la realicen y se les pueda acreditar el saldo gente yo soy sincero con ustedes la verdad es que esto solamente es como algo extra no lo tomen como algo que van a sacar ya ya porque no es así pero sinceramente es dinero gratis y yo la verdad es que son 50 soles en mi país pues no es poquito a mí me sirve para no sé para algo ocasional que vaya a comprar así que me sirve muchísimo a mí tengo entendido gente que los métodos de retiro para cada país varían algunos tienen el retiro para paypal otros no pero en mi caso yo agradezco de que se pueda retirar a la cuenta bancaria porque es muchísimo más fácil y además que paypal no me va a cobrar comisiones así que bueno gente espero de que les haya gustado muchísimo el vídeo no olviden dejar su like su comentario cualquier duda o consulta gente aquí en los comentarios pueden hablarme por mi grupo de telegram por el canal de telegram por los grupos de whatsapp que aprovecho para decirles que se unan que por ahí comparto contenido exclusivo comprobantes de pago y todo lo demás gente así que conmigo se restan la próxima ocasión cuídense mucho los quiero bye